y sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestros pronósticos para este día miércoles 28 de junio año 2023 lluvia de bendiciones para todos este miércoles bueno en este vídeo vamos a estar con los pronósticos para la mlb a saca así que saca lápiz y guaderno para que anotes cada uno de nuestros picks y puedas hacer un buen parlay y si juegas la directa muchísimo mejor te voy a estar felicitando pero sé que muchos no les gusta jugar la directa o por la necesidad de ganar algo más de dinero pues hacen los parlay así que bueno el día de ayer estuvimos teniendo muchos aciertos nuevamente en la mlb al igual que los animalitos que por cierto ya en el vídeo de hoy tenemos ya varios aciertos como lo son la lapa el alacrán el ratón y uno más que se me autoactivo en venezuela cobrando una vez en república dominicana ya estuvimos acertando número 24 iguana que les dije que me gustaba muchísimo en venezuela sin embargo se fue para república dominicana así que los amigos dominicanos que aún no han visto nuestros vídeos para los animalitos los invito al final de nuestro vídeo voy a estar dejando el enlace para que puedan ver las pantallas finales para que puedan ver la información con los animales con los animalitos a diario donde estamos acertando todo gracias a dios bueno ayer en la mlb tuvimos aciertos fila del fiat philis a ganar se los dije de visitantes frente a chicago 5 por 1 con el venezolano ranger suare lanzando cuchillos nuevamente el dije doyer online con clayton kershaw en el montículo quien estuvo lanzando en buena parte juego sin hit 5 por 0 victoria para ellos telsa ranger el amigo a negro y valbuena está un poco preocupado con cuando perdí el juego detroit telsa 2 por 0 apenas en el segundo y me llegué con calma que esto falta mucho cine y vamos a dar la vuelta 8 por 3 victoria para telsa ranger frente a detroit un acierto más y victoria para los ángeles angel con show hey o tan y nada más y nada menos en el montículo y a la ofensiva a por todos dos honrones así que bueno y vamos a esperar nuevamente hoy vamos a pedirle a dios que nos ilumine de la mente para que le dejemos a usted muchísimo acierto nuevamente en este día miércoles 20 óptico san diego padres estará visitando a pitbull pirata pitbull pirate blake snell será el inicialista para san diego en sus últimos tres juegos sus últimos cinco juegos perdón tiene un récord de tres victorias sin derrota una efectividad milimétrica de 0.29 en este tramo de sus últimos cinco juegos tiene lanzados 31 innings ha permitido apenas una sola carrera limpia por parte de pitbull inicia el juego mick keller quien en junio en cuatro aperturas tiene una victoria o derrota efectividad de 4.07 nuestro pronóstico para este juego san diego padres a ganar y recuerde escribirnos a nuestro número de whatsapp más 57 304 598 36 39 preguntar por nuestra suscripción tanto para la mlb como para fútbol los fines de semana y también los animalitos que estamos on fire pasamos al juego entre cincinnati y rex visitando a voltimol orioles de voltimol luke weaver inicia para cincinnati en junio no tiene victoria no tiene derrota pero una altísima efectividad de 10.8 en cuatro aperturas tiene en ese tramo 16 innings y dos tercios 28 y 20 carreras limpias y sus oponentes le batean para 368 por voltimol estará iniciando kyle gibson en junio tiene una victoria o derrota efectividad de 5.75 en cuatro aperturas en su último juego frente a seattle 3 innings 7 hits 5 carreras limpias nuestro pronóstico para este juego es la alta de carreras el over 9.5 vamos con esa alta para aquellos que les gusta jugar las altas buscando mejores dividendos mejores cuotas bueno vamos con ese con ese con ese over 9.5 pasando al juego entre mil walkie brie weir frente a new york mex way way miley inicia para mil walkie en junio tiene dos aperturas 11 innings 5 hits no ha permitido carreras limpias frente a cleveland y pitbull por parte de new york mex inicia con la isenia en su último de juego frente a filadelfia y san luis tiene 12 innings 10 hits le han anotado 6 carreras limpias nuestro pronóstico para este juego mil walkie brie weir a ganar nuevamente nos gusta esta hembra el underdog mil walkie brie weir en el juego entre houston astros frente a san luis cardinal inicia el juego para houston el nacido en santo domingo república dominicana cristian javier quien tiene un récord de 7 victorias una derrota efectiva de 3.5 en la presente temporada por parte de san luis inicia mail micolas tiene en sus últimos tres juegos 19 y 23 y 13 carreras limpias le han dado con todo lo han bateado muy fácil a mail micolas inicialista de san luis y los astros tienen en las últimas siete salidas de christian javier un récord de 7 y 0 se ha llevado a la victoria en las últimas siete presentaciones de christian javier nuestro pronóstico para este juego houston astros a ganar y esta es la segunda hembra que les tenemos para el presente día miércoles 28 de junio año 2023 en nuestros pronósticos para la mlb y recuerda siempre escribirnos a nuestro número de whatsapp más 57 304 598 36 39 preguntar por nuestra suscripción vip para que te lleves lo mejor de nuestra información lo más selecto de nuestra información el día de hoy en los animalitos ya acertamos nuestro regalo en la suscripción vip cuál fue cuál fue a quien adivine le vamos a estar regalando un numerito mañana a quien adivine cuál es el número que ya salió en nuestra suscripción vip en el juego entre tampa bay rey frente a arizona diamondback un duelo de tocayos sac eflin frente a sac davis sac eflin lanzador de tampa tiene nueve victorias tres derrotas efectividad de 3.35 una muy buena temporada para este joven sac eflin en 14 aperturas por parte de arizona sac davis no ha estado muy bien ya que en junio tiene cinco aperturas un récord de una victoria y tres derrotas efectividad de nueve en estos últimos cinco juegos en junio para hacer davis tiene 23 innings 33 hits y 23 carreras limpias permitidas y sus oponentes le están viendo la brota con muchísima facilidad bateando con para promedio de 327 así que nuestro pronóstico va con el equipo visitante tampa bay reis y bueno esto fueron nuestro nuestra información para la mlb recuerda mirar por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí el vídeo con los con la información para los animalitos para que veas todos nuestros aciertos el día de hoy y si está bien este vídeo a mediodía aún quedan muchísimos datos por salir así que confía en nosotros que ya hemos acertado hasta el momento cuatro animalitos así que vamos por más no siendo más no estaremos viendo una próxima oportunidad si dios lo permite